Hola, soy el Padre Miguel Ángel, reza conmigo. Hoy es viernes de la primera semana de Adviento y le vamos a pedir al Señor que nos abra los ojos, que nos dé su luz. Eso es lo que le decimos en las lecturas del día de hoy. Isaías 29, del 17 al 24, dice Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en jardín. El jardín parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Y desde las tinieblas y desde la oscuridad verán los ojos de los ciegos. Por eso el Salmo le pide al Señor luz para salir de nuestra ceguera, de nuestra torpeza espiritual, de nuestra falta de fe, de esperanza. Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Él es la defensa de mi vida. Le pido al Señor buscar, buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Espero gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Qué bonita invitación a la confianza. ¿Cómo va tu esperanza? ¿Estás desanimado? ¿Desanimada? Está el Señor contigo, aunque no lo sientas. Pídele más, que afiance su esperanza en ti. Finalmente, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, 27 al 31, se le acercan dos ciegos que siguieron a Jesús y le gritaban, ten compasión de nosotros. Llega Jesús a casa y los ciegos se le acercan. Jesús les dice, pero ¿creen que yo puedo hacerlo? Y contestaron, sí, Señor. Que le suceda conforme ustedes han creído. Qué lindo. El Señor no quiere hacer un acto de magia con nosotros. Dios quiere que le pidamos que salga de nosotros esa hambre de ver, esa hambre de salir de la ceguera, del desánimo, de la tiniebla. No te preocupes si es que van bien muchos y a ti no te va tan bien. Vuelvo a la primera lectura donde dice Isaías, los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor. Los más pobres gozarán en el Dios Santo de Israel. Falta que tengamos paciencia. Porque el Señor vuelve en cualquier momento, si no, cuando a nosotros nos toque cerrar los ojos. Los abriremos, si hemos perseverado bien, para la vida eterna. No te desanimes, ten ánimo, espera en el Señor. Hoy que es viernes, día dedicado a la pasión de nuestro Señor, no te olvides, pues, que el Señor viene en este Adviento, pero viene para sacrificarse por nosotros y traspasar la muerte para abrirnos la puerta a la vida eterna. Le pedimos hoy luz, le pedimos hoy esperanza con la Virgen del Adviento. Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta, Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale a Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Adviento, ruega por nosotros. San José, casticísimo esposo de la Virgen María, protector nuestro y patrono de la buena muerte, ruega por nosotros. Ángel de nuestra guarda, Santa Rosa de Lima, ángeles todos, santos todos de Dios, rueguen por nosotros. Soy el Padre Miguel Ángel, nos vemos en las redes. Que te bendiga Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ánimo, y hasta mañana, si Dios quiere. Rosario de María, Rosa Mística, Madre de la Iglesia, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Jesús crucificado, postrado a tus pies, te ofrecemos las lágrimas y sangre de aquella que te acompañó con tierno amor y compasión en tu vía crucis. Concédenos la gracia, oh buen Maestro, de tomar a pecho las enseñanzas contenidas en las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre, para cumplir tu voluntad de tal manera que seamos dignos de alabarte y glorificarte por toda la eternidad. Amén. Misterios de los Siete Dolores Se rezan los martes y viernes. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Contemplamos, cuando al presentar a su Hijo frente al templo, oyó una profecía del viejo Simeón, una espada de dolor atravesará tu alma. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Segundo misterio, cuando se vio obligada a huir a Egipto, escapando de la persecución de Herodes que quería matar a su Hijo amado. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Tercer misterio. Cuando buscó por tres días a su hijo, que se había quedado en el templo de Jerusalén, luego de la visita en tiempo de Pascua. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Cuarto misterio, cuando encontró a su Divino Hijo cargando en hombros la pesada cruz rumbo al Calvario para ser crucificado en ella por nuestra salvación. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Quinto misterio, cuando vio a su Hijo ensangrentado y agonizante durante tres horas y luego exhalar su último suspiro. Oh Jesús mío, Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Sexto misterio, cuando su hijo amado, te has pasado del pecho por la lanza, es bajado de la cruz y depositado en sus brazos Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Último misterio, cuando contempló el cuerpo de su divino hijo acostado en el sepulcro Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh María, Rosa mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, enséñanos a rezar, sufrir y expiar para la salvación de todo el mundo Madre de Dios, ruega por nosotros Oh María, Madre del amor, de los dolores y de misericordia Te suplicamos, reúne tus ruegos con los nuestros Para que Jesús, a quien nos dirigimos en el nombre de tus lágrimas y sangre maternos Escuche nuestras súplicas, concediéndonos con las gracias que te pedimos La corona de la vida eterna, amén Dame tus ojos, Madre, para saber mirar Si miro con tus ojos, jamás podré pecar Dame tus labios, Madre, para poder rezar Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar Es tu lengua patena de gracia y santidad Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar Entonces mi trabajo valdrá una eternidad Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad Cubierta con tu manto, al cielo he de llegar Dame tu cielo, Madre, para poder gozar Si tú me das el cielo, que más puedo anhelar Dame a Jesús, oh Madre, para poder amar Esta será mi dicha por toda una eternidad Amén María, sin pecado concebida Ruega por nosotros, que recurrimos a vos Rosa Mística, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre Virgen de Guadalupe Emperatriz de América Estamos contigo, que eres nuestra Madre Estamos en el cuenco de tu mano Que nos bendiga Dios En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén